Buenas noches. Yo tengo la prueba irrefutable de que Dios no existe. Los juguetes de playa. Un Dios todopoderoso no puede permitir una chapuza como el cubo, la pala y el rastrillo. El cubo, que da igual de qué lo llenes, agua, arena, lo que quieras, el asa no dura ni 15 segundos. De hecho, aunque no metas nada dentro, el solo peso del aire ya rompe el asa del cubo. Por eso en las tiendas lo tienen envuelto en una red. Porque como agarres el cubo con la pala y el rastrillo dentro, te quedas con el asa en la mano. O las palas. O sea, la pala, vamos a ver. El verano es para descansar, ¿no? A los niños les damos una pala, un rastrillo y al acabar zanjas. Que solo falta que le demos un botellín de mau. Pobre Dios tiene que estar revolviéndose en su tumba. Las colchonetas hinchables. Eso puede ser el fin de la humanidad. Un ser humano adulto, una colchoneta hinchable y una frase terrible. Va, eso lo infloyó. Eso jamás acaba bien. Empiezas con mucha ilusión. Y la colchoneta ni se inmuta. Sigues. Según la colchoneta va cogiendo forma, tú vas perdiendo color. Sigues. Y cuando ya casi está, pierdes el conocimiento. Y todo el aire que has metido se vuelve a meter dentro de ti. Es un peligro. Hay gente que ha llegado a explotar. El aire saliendo. Si no puedes hacer nada para evitarlo. Lo único que puedes hacer es poner la lengua en el pitorro. Te acerca uno y te pregunta. ¿Estás bien? Y dices. Esta es la cosa que va a coger aire. Sin embargo, la tecnología de la colchoneta hinchable está súper avanzada. Hay colchonetas hinchables con forma de todo. Colchonetas hinchables con forma de huevo frito, con forma de mano, con forma de ballena, con forma de cocodrilo. Hasta hay colchonetas hinchables con forma de teléfono móvil. Que se meten los niños en el agua y las madres. No os vayáis muy al hondo. Que no hay cobertura. Sin embargo, todavía no han encontrado la manera de quitar ese borde cortante que tienen las colchonetas alrededor. Que abrazas la colchoneta y te ciega los brazos. Eso es un peligro. Estás nadando en alta mar, te cortan los brazos, se te van al fondo. Y cómo vuelves. Yo me indigno. Vamos a ver. Es una costura. No es tan fácil de... No es tan difícil de quitar. Lo hace mi madre con los calcetines. Eso es coserlo. Al final se le da la vuelta y ya está. Para mí que los hace el mismo señor que hace los flashes. Estos plásticos que se meten en el congelador, que los chupas, que tienen un borde cortante que te raja la comisura de la boca. Y sin embargo, hay una cosa que la gente se cree que es un juguete de playa, pero que no sirve para jugar en la playa. El balón de Nivea. No se puede jugar en la playa. Porque el balón de Nivea sirve solo para una patada. Y te has quedado sin él para siempre. Lo bueno es que tu tristeza se contrarresta con la alegría de una familia que al momento hace... ¡Hala! Un balón de Nivea. ¡Qué suerte! Vamos a ver. Todos hemos tenido un balón de Nivea. Pero ¿quién ha comprado uno alguna vez? Si es que hay seis en el mundo. Lo que pasa es que van rulando de familia en familia. Otra cosa a la que jugamos en la playa es a las palas. Las palas es un deporte para chicos y para chicas, pero que suena distinto si juegan chicos que si juegan chicas. Si juegan chicos suena... ¡Toc, toc, 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 toc! ¡Mierda! Mientras que si juegan chicas suena... ¡Uno, dos, tres! ¡Tres, nuestro récord! ¡Tres, nuestro récord! Pero las palas... Pero las palas tienen un reverso tenebroso. Cuando se pierde la pelota. Yo entiendo... No en la playa, en casa. O sea, ya en casa coges las palas y no está la pelota. Y yo entiendo que en esos momentos de desasosiego... La gente busque amparo y respuestas en un ser todopoderoso. En las madres. Las madres son un ser todopoderoso que se define por tres frases características. Primera frase característica. Tú estás buscando la pelota, no la encuentras. No está la verdad. Mamá, ¿dónde está la pelota de las palas? Primera frase característica de madre. ¡En su sitio! Vas al sitio de las pelotas, que es un sitio pequeño, y miras y no está. Y vuelves a tu madre. Mamá, que no está ahí. Segunda frase característica de madre. ¿Pero has mirado bien? Vuelves hacia allí, miras, vuelves a mi... No está, y ya vuelves a tu madre como con miedo. Y dices, mamá, que es que... Tercera frase definitiva y lapidaria de madre. ¿Qué pasa? ¿Que tengo que ir yo? Y tu madre va, la pelota se acojona y aparece. ¡Plop! Si es que está claro. Dios no existe. Son los padres. Muchas gracias. Buenas noches.